Hola, mi nombre es Jessica Santiago y esto es Recursos Humanos con Calle, siempre llevándote todos los temas que te gustan y que también te educan y hoy precisamente vamos a hablar de algo que me han solicitado muchísimo por nuestro inbox, así que no se te olvide de escribir en comentarios o me puedes enviar un mensaje diciendo aquel tema que te preocupa o que quieres que hablemos y hoy vamos a hablar de empleados exentos y no exentos. Agradecemos a Renova Solution, quien es el auspiciador de este episodio, empresa líder en soluciones tecnológicas para la administración de beneficios, nómina, empleados, perfiles de toda la vida de ese talento, así que si quieres más información te puedes comunicar al 787-273-6682. Renova Solution, gracias. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy tenemos invitado al licenciado Quintana. Quintana, saludos y gracias por estar acá de nuevo con nosotros. Saludos, Jessica, por la invitación, siempre a tu orden. Hoy vamos a hablar de un tema, Quintana, y mira que todo el mundo me pregunta, para beneficios del público, ¿qué es un empleado exento, Quintana? Bueno, un empleado exento significa una persona no cubierta, no protegida. La palabra a veces es un poco difícil de entender, pero estar exento significa que no estoy protegido o no estoy cubierto. Es un concepto que es relevante discutirlo bajo la ley federal de horas y salarios y bajo la ley local de horas, salarios y beneficios. Normalmente, cuando una persona te pregunta o te dice que es un exento, la primera pregunta que yo le hago es, ¿de qué ley me estás hablando? ¿Qué tipo de exento eres? Porque hay diferentes tipos de exentos. Eso es un mandamiento importante que hay que aprenderse. No todos los exentos fueron creados iguales, ¿verdad? Hay exentos de la ley 180, hay exentos de la ley 379, hay exentos de la ley 289. Voy a decir ahora. Por favor, ¿qué es la 180? ¿Qué es la 379? Como te dije, Jessica, hay que mirar entonces de qué ley estás hablando y de qué derechos estoy exento. O sea, ¿qué derechos no me cubren, no me aplican? Vamos a comenzar por la ley 180. ¿Qué beneficios da la ley 180 en Puerto Rico? Ahorita cogemos la ley federal. La ley 180 da el beneficio de salario mínimo estatal, el beneficio de vacaciones, el beneficio de enfermedad y el beneficio de uniformes que si el patrón no los exige, los tiene que pagar. ¿Qué personas no tienen ese derecho? O esos derechos, pues los exentos de la ley 180, que no son los mismos exentos de la ley 379 ni de la ley 289. Vamos a ver ahorita qué derechos dan esas leyes. Los exentos de la 180 son los ejecutivos, administradores, no es administrativo, y profesionales, los empleados en el servicio doméstico, excepto los choferes, que sean choferes en el servicio doméstico, eso sí les aplica la ley, todos los demás domésticos no. Los empleados que están cubiertos por un convenio colectivo, empleados unionados, y los empleados del gobierno, ¿verdad? Municipios, gobierno federal, y de aquellas corporaciones públicas que no han decidido otorgar los beneficios que la ley da. Esos son los exentos de la ley 180. Otras personas que acabo de decir no tienen, hay que entrar entonces a qué definiciones hay cada una, ¿verdad? Claro. ¿Y cuáles son los diferentes test? Esos son los beneficios que da la 180, y esas son las personas que no tienen derecho a decir que la ley le da ese derecho, o esos derechos. O sea, que es importante, y yo sé que hay muchos términos, como usted menciona, dentro de los reglamentos federales y estatales, que hay otras profesiones que también están incluidas en este reglamento, más abajito, exentos de una pero no de otra. No obstante, yo quiero ir específicamente, a veces el tiempo nos traiciona, y bajo lo, por ejemplo, todo lo que usted menciona es muy probable que la gente esté en la casa diciendo, yo no caigo dentro de ninguna decisión exento. Yo no soy nada de eso, porque yo soy empleado exento. Porque puede ser que seas exento de la 379, pero no de la 180. Claro, pero dentro de los tres términos más comunes, por decirlo así, que es el administrador ejecutivo y profesional, que incluso vamos a hablar un poquito de reforma, de los cambios que hubo, que solamente le afectan a estos tres, pues es donde podríamos decir, y digo así porque no tengo la estadística, pero que la gran mayoría de los empleados exentos están dentro de esas categorías, especialmente profesionales, o los ejecutivos, ¿no? Sí, estamos hablando de las exenciones, lo que llaman the white collar, cuello blanco, es la que se llama. Entonces, pero cuando tú escuchas un término legal, que dice ejecutivo, dice, pero yo no soy ningún ejecutivo en la empresa, porque yo soy exento. Un ejecutivo, bajo la definición del reglamento federal y del reglamento estatal, es una persona que cumple con tres requisitos, ¿ok? Recuerda que para ser exento, vamos a coger el criterio madre, para ser exento por ejecutivo, administrador o profesional, es un criterio de tres patitas. Las tres patitas son, hablando fino, nivel salarial, base salarial, y los deberes. Hablando calle, ¿cuánto me pagan? ¿Cómo me lo pagan? Y lo que hago todos los días. ¿Ok? Y los tres criterios tienen que satisfacerse. Vamos a coger el ejecutivo. ¿Cuánto hay que pagarle a un ejecutivo al día de hoy para que sea un ejecutivo exento, una persona exenta? 455, fijo, semanal, o su equivalente, en las frecuencias quincenales, bisemanales o mensuales. Que al año son 23.660. 23.660. Al día de hoy, porque sabemos que hubo un proyecto donde se intentó, incluso en Estados Unidos, en Puerto Rico se detuvo, que ahí es donde entra, incluso la Junta estuvo en algún momento también trabajando en esto. Actualmente, Jessica, hay un borrador de cambio propuesto a nivel federal que no aplicaría a Puerto Rico por disposición de esa propia regla que elevaría, bajó en marzo 7 de este año. Sí, supongo que era promesa. No, esta es nueva, esta es nueva. Por eso, pero eso estuvo, hablándose de promesa, que en Puerto Rico decían. Promesa lo llevaba a 917. Esta lo lleva a 637. Lo llevaría a 637. Pero eso a Puerto Rico no le va a aplicar por disposición del propio reglamento. La otra vez no fue por disposición de reglamento, fue por disposición de promesa. Esta vez es el propio reglamento excluye a Puerto Rico, al igual que excluye a Guam y a las Islas Marianas, ahora excluye a Puerto Rico de la aplicación de ese nuevo nivel salarial de 637 dólares. Ahora, vamos, y yo siempre digo, licenciado, porque hay veces que, pues lamentablemente me puedo escuchar un poquito fuerte, pero que no sea justo no significa que no sea ilegal. Correcto. Y esa es la realidad. Y voy acá, incluso a uno de los, verdad, de los que nos escriben y hacen sus peticiones donde dice, bueno, Jessica, lo que pasa es que yo soy una empleada exento. En efecto, cumplen a nivel, verdad, en cuestión de ley con el pago salarial porque yo cobro incluso un poco más de 455 semanal, pero yo, como estoy exento de la 379, o sea, que no me pagan overtime para otros efectos, yo puedo trabajar 50, 60, 70 horas a la semana, no me pagan overtime, pero entonces cuando yo saco eso a número, realmente yo no estoy ni 7 pesos la hora. Eso es legal. Eso es legal. No, y lo sé, pero puede sonar injusto o fuerte, pero no es ilegal. No es ilegal, no es ilegal porque es el criterio que ha establecido tanto el gobierno federal como el gobierno de Puerto Rico para que una persona esté exento de esas leyes. Te estaba explicando que el criterio es de tres patitas. En el caso del ejecutivo es cuánto le pago, 455, cómo se lo pago, que es bien importante y ahí es donde están los mayores problemas y violaciones. Eso no puede estar sujeto a calidad o cantidad de trabajo, eso es una paga fija, verdad, y hay unas reglas de cómo se paga. O sea, cuánto le pago, cómo se lo pago y los deberes. En el caso de un supervisor tiene tres criterios. Es una persona que dirige un departamento o una subdivisión reconocida en la operación. Es una persona que supervisa el trabajo de dos o más empleados a tiempo completo o un a tiempo completo y dos part-time o cuatro part-time. Tiene que tener al menos 75, 80 horas por debajo de él o de ella. Y es una persona que su recomendación se sigue en el caso de despidos, asentos, traslados, reclutamiento o se le brinda particular peso. Ese es el ejecutivo. El administrador es otro. Tiene que cumplir con la patita de cuánto gana, de cómo se lo pago, más tiene que hacer un trabajo que esté relacionado a asuntos de importancia en el negocio, trabajo de oficina, no manual, relacionado a la dirección y asuntos de importancia en el negocio y sobre el cual ejerce discreción y juicio independiente. O sea que básicamente lo que la ley habla como administrador es lo que comúnmente, no estoy diciendo que siempre, pero se conocen las empresas a nivel de organización, no del chart de la organización, como aquellos ejecutivos, OVP, gerenciales, que realmente tienen un poder decisional en lo que es el negocio per se. Le pagan por decidir el curso de acción del negocio. Que son los menos. La realidad es que pagará un exento por un puesto de administrador o bajo una clasificación de administrador son los menos. Y entonces vamos al término de profesionales, que siempre que eres profesional, yo me gradué, yo tengo un grado o yo tengo que tener una licencia o ¿cómo es esto? Eso es bien complicado porque hay muchos criterios envueltos. El profesional, vamos a dividirlo en los dos profesionales. Está el profesional por educación y el profesional creativo. El profesional es una persona que tiene un curso prolongado, énfasis en prolongado, de educación en un campo de la ciencia o del saber, ¿verdad? Y el curso tiene que ser prolongado. La regla te establece que un bachillerato, un bachillerato, un mero bachillerato no te hace un profesional. Te voy a dar un ejemplo. Una enfermera graduada con bachillerato es exenta. Una enfermera graduada de grado asociado no lo es porque tienes que tener el curso más prolongado. Me hablaste de colegiaciones. Las colegiaciones no necesariamente son un factor, pero si en el estado en cuestión se pide la colegiación para ejercer la profesión, tenemos un problema porque el abogado, el arquitecto y el ingeniero en Puerto Rico tiene que pasar revalida y en el caso de los ingenieros tiene que estar colegiado, ¿verdad? Y en el caso de los arquitectos también, aunque hay unos casos cuestionando eso, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Hay muchos ingenieros que no necesitan tener realmente la licencia para poder ejecutar dependiendo a qué nivel de responsabilidades, porque obviamente estamos hablando de un ingeniero por ejemplo civil y tiene que firmar y tiene que autorizar planes diferentes, pero he visto ingenieros civiles que no tienen esa responsabilidad, pero se contratan bajo ingeniero aunque no realmente se les requiere, incluso en planta. Bueno, el colegio de ingenieros te va a molestar si así hacen eso, o sea, normalmente si una persona tiene el título de ingeniero al frente, el colegio de ingenieros va a exigir y nosotros tenemos casos en que le hayan escrito a clientes incluso que no se puede usar ese título con una persona que no esté revalidado y colegiado. Sin embargo, yo he visto ingenieros y he visto muchos ingenieros que entonces si tienen licenciados y acá nosotros a veces y yo creo que nos estamos quedando un poco del tema pero qué bueno que nos trae porque nos confundimos con los títulos, entonces decimos licenciado, ah, pues tú eres licenciado en leyes, no, 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 es que licenciado, es que licenciado, entonces he visto ingenieros que en efecto se le llama licenciado pero es porque sí tienen su licencia. Normalmente lo que usan es unas letras. ¿Cómo pasa con los abogados y licenciados, no? Bueno, sí, lo que pasa es que el abogado necesita revalida en Puerto Rico para ejercer. Puede haber terminado un Juris Doctor pero no vas a poder ejercer. No puedes ejercer pero eres abogado, ¿o no? Eres abogado pero no puedes firmar un escrito y en mi libro eres no exento en ese sentido. Si tú trabajas de oficial jurídico en un lugar y no tienes revalida y no puedes firmar, no tienes todo lo necesario, es como un CPA, un contable de un CPA, un delineante, un arquitecto. O sea, el curso tiene que ser el más prolongado. Correcto, pero en el caso del que hace un grado en contabilidad es un contador, es un contable. Estoy de acuerdo, es un contable. Y no puede firmar pero es un contable y puede trabajar como contable. Y normalmente yo lo que le digo a los clientes es que lo tratemos de evaluar más como profesional, como administrador, si hace funciones de administración. Esa es mi pregunta, si de repente yo tengo un general accountant, digo, tengo una estructura donde pues hay un controller, donde tengo varias personas de contabilidad, pero esta persona pues está contratada bajo un contador general. ¿Cómo sería? Normalmente, si no tienes discreción en juicio independiente, lo que estás haciendo pues no tienes ejercicio de juicio que comprometa a la empresa con sus decisiones, no va a ser un administrador. Va a ser una persona que está manejando números, accounts pay, o sea, no un profesional. No, un profesional no va a ser porque el profesional tendría que tener el curso prolongado y en Puerto Rico el curso prolongado exige lamentablemente el CPA para yo ponerme CPA. No, y te hago mucha porque es importante licenciado porque siempre hay esta duda y cuando tú te vas por ahí hay un montón de gente que está clasificada como exento y no necesariamente están correctos, ¿no? A veces identificamos eso, Jessica, sí. Y entonces, otro tema, por ejemplo, porque entonces sí pueden haber algunos grados técnicos o asociados, pero que es lo único que hay en Puerto Rico. O sea, no existe un grado académico, cuando digo académico, no existe un bachillerato, una maestría en esa área en particular, pero sí existe el grado técnico, o sea, que es bien especializado y quien único lo tiene eres tú. tú, yo puedo tener una maestría, pero tú tienes un grado técnico en algo que no lo da ninguna universidad a nivel de academia, ¿no? De grado académico, de bachillerato, etcétera. O sea, ¿eso sería un profesional? No. El trabajo técnico, repetitivo, que se hace con el entrenamiento no te hace profesional. Ok. No te va a hacer profesional jamás. Eso está en la regla federal, claramente. El problema que tenemos, Jessica, es que el reglamento 13 nuestro, que es de donde emanan las definiciones de lo que es exento ejecutivo, administrador y profesional para efectos de nuestra legislación local, es bien exiguo, es bien corto, es bien limitado, tiene lo básico. Para estas controversias finas como las que tú me estás planteando, tenemos que mirar el reglamento federal y es completamente legítimo mirarlo porque nuestro propio reglamento 13 local dice que cuando tengamos duda, miremos el federal. Digo, y es bastante copy-paste uno del otro porque tiene muchas cosas bien similares. No es bastante, es idéntico. Es que yo no lo quería decir de ese modo, pero ya que... Tiene unos cambios sutiles, pero es básicamente lo mismo. añadieron por un lado la 180 para algunos porque ya no existe la 180 ni nada que se le parezca. No, y en el criterio de la paga o cómo se le paga a los exentos, hay un criterio, un descuento que a nivel federal se puede hacer de la paga del exento que a nivel de Puerto Rico no. O sea, son sutilidades, pero es básicamente lo mismo. Claro, entonces le pregunto, a nivel, volviendo al tema de los salarios, del overtime, etcétera. Tenemos un empleado que está clasificado correctamente dentro de uno de estos tres términos. No obstante, pues le tocó trabajar sábado, quizás hasta domingo, trabaja el 7 días corrido. Entonces, te dicen, ¿cuál es mi tiempo de descanso? ¿Yo tengo derecho a un compensatorio? ¿Tengo derecho a que... ¿sabe? El tiempo compensatorio es una figura que no existe en el empleo privado, Jessica. Correcto. No, y qué bueno, porque la gente tiene esa mala... No existe de ninguna forma. Eso existe en el empleo público, en ciertas limitadas circunstancias. Incluso hubo una persona que me escribe y me dijo, sería bueno en algún momento hablar de un podcast de las diferencias entre el sector público y privado, porque sí las hay y esto es una de ellas. Oh, sí. A veces, y nosotros tendemos a escuchar términos o palabras que se usan en un sector y luego la traemos acá pensando que es derecho y el tiempo compensatorio no existe, a menos que haya una política, obviamente como empresa que quisiera dar días compensatorios porque la llamaron así, pero no es porque hay una ley que obliga al patrono privado a dar un día compensatorio. Ni que lo permita. Normalmente lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, como clientes nuestros que si tú tienes un exento que se te quedó faja un jueves a tarde de la mañana sacando un trabajo, al otro día tú puedes tener la consideración de decirle, no vengas que yo te lo voy a pagar. Eso es una consideración voluntaria que puede tener un patrono. Pero que el exento pueda plantear que porque trabajó más de lo que él entiende es la jornada normal tiene derecho a tener tiempo libre con paga, eso es incorrecto. El exento básicamente está exento de todas las protecciones que tiene la legislación laboral si está correctamente clasificado. Correcto. Entonces, otra cosa también de los exentos es que en el caso de obviamente que lo hablamos ahorita pero vamos a ir más al detalle de lo de las vacaciones. Ok, también estarían exentos de la ley 180, los ejecutivos, administros y profesionales. Correcto. O sea que, ¿verdad? Para que quede claro un empleado que es exento pues pudiese acumular como no, como puede acumular diferente a lo que está establecido para los empleados no exentos porque ellos están, valga la redundancia, exento de esa ley que regula la acumulación en Puerto Rico de la licencia por enfermedad y por vacaciones. Es un beneficio voluntario que los patrones en Puerto Rico dan para fines de atracción y para fines obviamente de reconocer que tiene que haber un periodo de descanso receso pero de que existe una obligación legal de concederlo la constatación es no. Ok, entonces otra cosa también que siempre me hacen muchos acercamientos licenciado es que en el caso de los vendedores y yo sé que aquí vamos a los términos de abajo vendedores que tienen una vendedores ambulante o cuáles son bueno, obviamente reglamento hablaba de vendedores ambulantes pero qué bueno que podamos hacer la distinción qué vendedores son los que realmente clasifican para un empleado exento. Los vendedores que clasifican para empleado exento va a depender de qué ley me estás hablando de la ley 180 ningún vendedor está exento todos los vendedores trabajen en la calle o trabajen en la casa como digo yo con un techo encima tienen están cobijados por la ley 180 o sea que su beneficio de vacaciones y enfermedad se tiene que dar bajo las condiciones que la ley 180 dispone los agentes viajeros viajantes vendedores y vendedores externos lo que llama la ley federal outside sales persons están exentos de la 379 que brinda el derecho a horas extra a periodo de tomar alimento y a pedir condiciones de trabajo flexibles que la reforma trae ese derecho que es pedir más horas menos horas o pedir un cambio en el lugar de trabajo o en el turno de trabajo esos exentos agentes viajeros o viajantes vendedores esa figura que me estás tratando está exento de la 289 que es la del séptimo día está exento de la 379 que da los derechos que acabo de decir pero no está exento de la 180 entonces una pregunta hablaste del milten o lo que es el periodo de alimento que quiero hablar de eso pero antes de eso la ley también o el reglamento es bastante claro en cómo tú le vas a pagar a ese empleado de exento si por ejemplo sabemos que puede trabajar 15 horas y va a cobrar lo mismo como puede trabajar 4, 3, 2, 1 entonces ahí es que siempre entra la confusión ah bueno el empleado de exento vino y trabajó dos horas se fue a hacer algo personal ese día y cobra las ocho horas mira Jessica ahí estamos hablando del criterio que te hablé ahorita de base salarial que es cómo yo le pago esos 455 y existe una regla cardinal la regla cardinal es que el exento una vez trabaja parte de la semana tiene derecho a cobrarla completa hay unas excepciones esa regla cardinal que son 7 excepciones a nivel federal y 6 en Puerto Rico pero la regla cardinal es esa hay una regla también que dice que es hija de las excepciones que te dije que son 7 esas dos primeras excepciones configuran una reglita como le llamo yo que es que si el exento trabaja parte del día le surge un derecho a cobrar el día completo hay excepciones a eso también yo podría pagárselo de vacaciones pero cuando se quede sin vacaciones si trabaja parte del día tendrá la obligación de pagarle el día completo y está la regla oscura como digo yo que es que cuando el exento no trabaja nada en la semana pues no cobra nada esas son básicamente las reglas podemos mencionar las 7 reglas para efectos de que yo puedo descontarle y al exento parte de su paga sin que pierda la exención es decir las excepciones a la regla madre que si trabaja un ratito en la semana cobra la semana completa la primera es ausencia de día completo más por razones personales énfasis en día completo la segunda es ausencia de día completo más por razones de enfermedad o incapacidad siempre que yo proveo un plan polizo seguro para cubrir esa ausencia énfasis en día completo de eso es lo que te llame la reglita de que si trabaja parte del día tiene derecho a cobrar la completa ausencia por FMLA suspensiones disciplinarias y otra serie de excepciones también que se pueden dar en ese caso sin embargo quiero enfatizar una cosita porque a veces hay mucha polémica con esto especialmente cuando el empleado pues por ejemplo dijo vengo a trabajar tres horas pero el resto me voy porque voy al field day del hijo sí eso es bien común y entonces el empleado dice no pero yo estoy exento me tienes que pagar las ocho horas entonces normalmente pues esta es la comunicación recursos humanos el supervisor le dice bueno no tú la vas a cargar a vacaciones ah pero es que no porque yo soy exento bueno el exento no tiene vacaciones o sea que si yo te estoy dando una licencia de vacación y tú me estás diciendo que te vas a ir y no vas a trabajar cinco de las ocho horas que normalmente tú deberías trabajar pues entonces tú la tienes que cargar a vacaciones entonces ahí empieza como que esta disyuntiva pues sí y no pero y cómo y por qué ah bueno porque pues igual si no tuviese un balance de vacaciones pues le corresponde al patrón no pagar las ocho horas pero si tienes un balance de vacación que realmente no es requisito de ley pues entonces sí le puedes decir al empleado que la cargue a vacaciones sí depende del lenguaje que tú hayas escrito en el manual del empleado y que no existe una prohibición que tú te hayas a tu impuesto en el manual porque eso es muy común que se trate a los exentos como los no exentos para fines de las vacaciones con un lenguaje que crea esos problemas pero ausente ese lenguaje o esa prohibición en el manual la contestación es sí eso se puede hacer ok y entonces vamos a hablar del periodo de alimento porque también sabemos que está establecido por ley el periodo de alimento para los empleados no exentos correcto de una hora ok o se puede reducir a 30 minutos con un acuerdo entre ambas partes o a 20 minutos en algunos casos en particular croupiers enfermeras graduadas croupiers enfermeras y guardias de seguridad y otras profesiones que el secretario de trabajo eventualmente disponga y también hay una y ahora con reforma yo sé que hay unas cositas de que te las puedes esquipear más que se llevan una cosa u otra pero no vamos a entrar en eso vamos de nuevo a los exentos en el caso de los exentos pues no está regulado el periodo de alimento no tienen derecho no tienen derecho por lo mismo pero vamos a ver de qué exentos estamos hablando obviamente bueno vamos a continuamos con los ejecutivos yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para todos los otros que están debajo del reglamento siempre hay que ver qué tipo de exentos estamos hablando y de qué derecho estamos hablando sí pues en ese caso hablando verdad de lo que es ejecutivo administrador y profesional suponte que este ejecutivo que comúnmente son los que se les asignan ser exentos porque son supervisores correcto en la práctica pues no tiene para los efectos derecho de periodo de alimento por eso significa que lo mismo puede salir y tomar su periodo en tres horas y regresar y no hay ningún inconveniente como se puede quedar las ocho o nueve horas corridas trabajando y no salir tampoco hay ningún inconveniente bueno yo le puedo el hecho de que yo le exija al exento una presencia o un horario fijo no desvirtúa su exención la idea de que porque yo soy exento puedo estar tres horas comiendo no es correcta pero ok pero a lo que yo me refiero licenciado es en el sentido de no es correcta si yo como supervisor le dejo saber que obviamente no tienen tres horas para irse a comer y sería más bien disciplinario pero a nivel de que yo tengo una penalidad de que me cueste como me sucede en el caso de los exentos pues sí puedes estar tres horas y no voy a tener una penalidad en su salario aunque obviamente voy a decir oye estás tres horas fuera pero que de igual forma yo tengo un exento que hay veces que no come nunca y un día se quiso ir tal dos y tres horas oye tenemos que ser flexibles hay que jugar pelota en esos casos claro pero eso ya eso depende de cada particularidad del negocio y de los supervisores y como estén obviamente las reglas otra de las cosas es los ponches Dios mío que la gente tiene esto en la mente de que tú eres exento o los empleados exentos no ponchas pueden ponchar los cuatro ponches las propias reglamentas la reglamentación federal que miramos para esto entró en vigor el 23 de agosto del 2004 es la última revisión que se hizo a esto que es la que tenemos vigente hoy a nivel federal de esa propia reglamentación surge que el hecho de que yo les requiera un horario específico o registre sus horarios no desvirtúa su exención lo importante es que yo no le pague por la cantidad o por la calidad de las horas que trabaja claro porque digo y yo he visto muchas empresas que la realidad es que el uso de un ponche lo que quiere es crear asistencia porque volvemos presencia sí, correcto de que esa persona vino a trabajar no necesariamente yo quiero saber si tú trabajaste cuatro, diez, quince horas yo lo que quiero saber es que viniste a trabajar y a nivel de sistema y de eficiencia es mucho más fácil poder recopilar eso y llevarlo por ejemplo a dar nómina que como pasa comúnmente con los exentos que lo que tienes que estar es entrando a ocho horas cuarenta horas ochenta horas manual a que si tú recopilas eso con un sistema de tiempo de asistencia pues va solito otro cambio que surge de la reforma que afectó también los empleados exentos de estos tres términos fue el periodo probatorio sí, correcto explíquenos un poco licenciado porque yo sé que también incluso mucha gente que ha hecho sus cambios en los manuales en las políticas en los contratos de empleo dejándose llevar por el término en general de exento no necesariamente pueden cometer errores pueden cometer errores correcto los exentos el periodo probatorio básico para todos los empleados es nueve meses doscientos setenta días automático no hay que hacer contrato es automático excepto los ejecutivos administradores y profesionales esas tres categorías nada más cuyo periodo probatorio puede ser de doce meses trescientos sesenta días automáticos no hace falta hacer contrato pero esas tres categorías yo decir en cierto y falso todos los exentos están sujetos a un periodo probatorio de doce meses sería falso es incorrecto decirlo porque hay exentos que no son ejecutivos administradores profesionales como bien dijiste tú hay agentes viajeros vendedores ambulantes los organizadores de uniones los empleados que están exentos por leyes especiales en puerto rico por ejemplo la ley treinta y cuatro que disponen de exenciones especiales para los MROs por ejemplo todos los exentos que son exentos a nivel federal ahora son exentos en puerto rico por una enmienda por la propia reforma o sea que en puerto rico tenemos un montón de exentos que son exentos bajo el flavor sandersack que si cumplen con las exenciones de allá serían exentos de aquí de la 379 y yo no me quiero ir antes sin hablar de las personas de informática porque también está los profesionales de computadora correcto verdad los profesionales como le llaman en la ley de computadora y lo que es tecnología y toda esa cosa que ellos tienen un fee o un mínimo salarial muy diferente 27 con 63 la hora y volvemos y yo quiero hacer esta distancia pero lo he visto muchas de las empresas especialmente en estos tiempos donde pues hay un montón de posiciones de tecnología donde pues se le dice que a un profesional se le paga los 455 semanal pero la realidad es que cuando tú miras la descripción de tarea de esa persona no profesional probablemente cae sobre lo que es la parte de tecnología o de informática en el reglamento y entonces está sujeto al mínimo de 27 dólares bueno lo que pasa es que para eso la persona tiene que estar activamente creando software no es cualquier persona que trabaje con un profesional y es decisión del patrón es un developer más bien es un desarrollador de soluciones creando códigos creando software o aplicaciones si eso es así yo puedo tomar la opción de pagarle los 455 pero si le pago entonces por un término por hora tendré que pagarle 27 con 63 es opción del patrón esa excepción es bien particular porque los requisitos de esa excepción están en la ley no están en los reglamentos el reglamento lo que hace es que la trae normalmente esto es una delegación de poderes que la legislatura le dice al ejecutivo estos son los exentos que existen define tú en esta ocasión con los profesionales de computadora la definición está en la propia ley excelente gracias licenciado siempre por traernos tanta información yo espero que también hayamos podido aclarar muchas dudas yo sé que esto es un tema que es sumamente polémico bien complicado y que hay duda en ambas partes tanto de los empleados como de los propios patronos y recursos humanos así que en la medida que podamos ayudar siempre pendiente a todos esos mensajes que nos envían y todas las sugerencias de los temas que en la medida que podamos vamos a manejar y vamos a trabajar acá así que una vez más gracias por sintonizar recursos humanos con calle y recuerda buscarnos en todas las plataformas de instagram facebook spotify etcétera para que siempre estés al día con recursos humanos con calle